Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentre bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema en el área de comunicación. Les saluda a la misma María. Ya, en este caso vamos a aprender algo sobre gramática. Bueno, ahí tenemos lo que es en la imagen a una mamá y a su niña en una conversación. Ya, mamá, debemos tener más focos ahorradores en casa y utilizar cuidadosamente la plancha. Ya verás que pronto reduciremos nuestro consumo de energía. La mamá le responde, efectivamente, desde mañana cambiaremos los focos. Bueno, ¿qué palabras destacadas en la conversación indica cantidad? ¿Qué palabras destacadas en la conversación indica cantidad? Lo que indica cantidad en la conversación es la palabra más, ¿ya? La palabra más que indica cantidad. Ahora, ¿qué palabra destacada en la conversación indica una afirmación? Lo que indica una afirmación en el diálogo es efectivamente, ¿ya? Eso es lo que indica una afirmación, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema de hoy, chicos? Bueno, el tema de hoy es el adverbio. Y para ello les voy a explicar lo que va a ser evaluado. Tenemos lo que es la competencia de escribir diversos tipos de textos. La capacidad de utilizar convenciones de lenguaje de forma escrita. Y el propósito de la clase utiliza los adverbios que contribuyen a dar sentido a los textos que produce. Ya para ello vamos a conocer un poquito de lo que es el adverbio, ¿ya? Nos dice el amigo Boito que el adverbio es una palabra que expresa la circunstancia en la que se desarrolla una acción. Es invariable. Nos quiere decir que no varía en género ni en número. Asimismo, acompañan al verbo, al adjetivo o a otro adverbio para modificarlo. Acá tenemos las clases de adverbio. ¿Cuántas clases de adverbio tenemos? Tenemos seis clases de adverbio y comenzamos con el adverbio, la clase de tiempo. ¿Cuáles son? Nos dice que es hoy, ayer, mañana, luego, temprano, ahora, después, tarde, recién, aún y siempre. Esas son las clases de adverbio tiempo. El ejemplo, mañana visitaremos a nuestros tíos. Otro ejemplo también podría ser, hoy estuve un poco mal. Otra clase de adverbio tenemos lo que es lugar, las clases cerca, aquí, afuera, lejos, delante, atrás, arriba, alrededor, junto allí, abajo. El ejemplo, flora, está sentada cerca de la ventana, nos indica que está cerca, que nos habla de lugar, del lugar de aquí, de la ventana. Ahora, tenemos lo que es el adverbio, bien, despacio, mal, aprisa, sí, lugar, apenas, adrede, rápidamente y otros términos terminados en mente, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Las aves huyeron rápidamente, quiere decir que fueron volando rapidito, ¿verdad? Ahora tenemos lo que es la cantidad, mucho más, muy tanto, bastante, menos, poco, demasiado y tan. Ahora, el ejemplo, no es tan lejos, no es tan, no es tan tan lejos, o sea, tan significa de la cantidad. Afirmación, que significa que, que si estás afirmando una cosa, sí, también efectivamente y claro. El ejemplo, sí tengo mucha hambre, o sea, quiere decir que yo tengo hambre. Tenemos otro que es negación, no, nunca, tampoco, jamás. El ejemplo, tampoco debemos tirar la basura, no quiero eso. ¿Ya? Entonces, conocemos lo que son las clases de adverbios. ¿Cuántas clases de adverbios hay? Son seis. ¿Y cuáles son? Tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación y negación. Bueno, aquí tenemos lo que dice, observa los siguientes ejemplos de adverbios. Tenemos, él habla mucho, está muy contenta, la veo tarde. Entonces, él habla mucho, la palabra mucho, ¿qué tipo de adverbio será? Será, será de cantidad. Está muy contenta, ¿cuál será? Cantidad. Y por último, tenemos lo que es el tiempo, ¿verdad? Esas son las clases de adverbios que hemos reconocido acá en este pequeño ejemplo. Acá también tenemos otro ejemplo. Nos dice, cada mañana podemos visitar este refugio de los pantanos de Villa. Estamos de vacaciones y está cerca de nuestras casas. La palabra mañana indica lo que es tiempo, ¿verdad? Como habíamos conocido. Ahora tenemos, sí, para conocer más animales y plantas nuevos. Indica lo que es una afirmación la palabra sí. Será muy interesante. Dicen que es uno de los pocos refugios naturales de Lima, de lo cual indica cantidad. ¿Cuál es indica cantidad? Quedan muy y pocos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta. Nos dice, ten en cuenta. Aunque los adverbios son invariables, podemos agregar sufijos como ita, ito, ote, hicimo, hicima. Algunos de ellos, algunos de ellos, ¿ya? Ejemplos tenemos. Ella estaba cerquita. Él comió poquísimo. Esos son los que son los sufijos. ¿Qué nos quiere decir cuando nos dice invariable que no varía en género ni en número que acompañe al verbo? ¿Ya? Al adjetivo u otro verbo para modificarlo. ¿Ya? Entonces, para reforzar lo aprendido, vamos a desarrollar el libro de actividades, la página 106 y 107, la actividad del 1 al 4. Ya, chicos, para ello ustedes tienen, aparte de bajar, lo que es su ficha de la plataforma para que puedan desarrollar y lo puedan poner en práctica en el libro de actividades, ¿ya? Y, por último, tenemos lo que es la ficha de autoevaluación. Después que hayan terminado de desarrollar su fichita, con la ayuda de sus papitos y de haber hecho las actividades, el libro de actividades, la página 106 y 107, van a completar esa ficha de autoevaluación, que también van a encontrar en la ficha de que ustedes van a desarrollar el adverbio. Muestro firmeza en cumplimiento de mis actividades, sí o no. Utiliza adecuadamente las clases de adverbios, si ustedes utilizan adecuadamente. Reconocieron las clases de adverbios, usaran de forma pertinente los adverbios para dar sentido a su oración. Y persisten y intentan pasar los obstáculos, ustedes van a marcar sí o no. Bueno, el día de hoy que hemos visto, hemos visto lo que son el adverbio, ¿verdad? ¿Cuántas clases hemos conocido? Hemos conocido seis clases. Muy bien, chicos, ha sido todo por hoy en la clase de comunicación, con el tema el adverbio, ¿ya? Así que cuídense mucho y muchísimas gracias. Como le dice su amigo Pioli, se despide. Bye.